Vamos a continuar con algo muy importante como es la capacitación. El día de hoy vamos a hablar de neuromarketing. ¿Qué ideas, qué conocimiento necesitamos tener para poder brindar un servicio de excelencia a nuestro cliente? Así es que vamos a ver este video que tenemos a continuación. Adelante compañeros. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición, nuestra definición, mi definición de neuromarketing? Yo tomo fundamentalmente dos grandes factores. El primero, estudiar el funcionamiento del cerebro explicando el comportamiento a partir de cómo se activan en los cerebros memorias acumuladas anteriormente coincidiendo con las estimulaciones que en el momento presente se les hacen y por tanto definiendo una actitud ante esas estimulaciones. Y también, y esto es parte central de nuestro concepto, es que también debemos entender que hay que volver a prepararnos a estudiar para poder hacer que nuestro cerebro, quienes aplicamos neuromarketing, también funcione de una manera mucho más eficaz, de una forma mucho más eficiente. Neuromarketing integra dos grandes factores o pivotes. El estudio con nuevas herramientas del consumidor, pero también el estudio de nuestro propio cerebro para entrenarlo, para darle más capacidad. Bueno, qué importante es la capacitación en el área de las ventas, ¿verdad? Es el arte de crear la necesidad en el cliente de que somos su mejor opción. Y esto es lo importante siempre de la capacitación y estar actualizados en lo que está hoy en tendencia. Y para esto recibimos a nuestro jefe del departamento de mercadeo, el señor José Álvarez, que nos trae más ideas, más información actualizada con todo lo que estamos trabajando en este momento, por supuesto, a nivel nacional. Así que, compañero, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Gracias, Alex. Espero que se encuentren a toda máquina. Y bueno, el día de hoy seguimos ampliando este tema de lo que es el neuromarketing. Pues, como bien decía el video, son dos ramas o dos pilares fundamentales. Y uno de esos, el que es más importante, la parte del entrenamiento. ¿Verdad? Eso no es algo que simplemente se lee una vez o se ve un video una vez y que queda bonito. No, sino es algo de práctica. Y como bien dice el dicho, la práctica es el maestro. Entonces, esto es lo que consiste el neuromarketing. Es una programación continua de nuestros pensamientos y de nuestra forma de actuar. Entrando en materia, bueno, queremos ver este tema que es de experiencias de valor que enamoran a sus clientes. Hoy vamos a ver algo fundamental para ganar la confianza de los clientes por más tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Para lograr una retentiva y una fidelidad, por llamarlo de alguna manera, con nuestros clientes. Vamos a ver por acá. Bien, quiero que entendamos un tema, un concepto que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva, viendo esta imagen, es un delicioso y rico tamal. ¿Verdad? ¿Quién se desea hacer rico tamal? Bueno, ya que como va el tiempo, ya prácticamente ya estamos diciembre. Y vienen los tamales. Viene una famosa frase que normalmente nos decimos. No importa, voy a comerme un tamalito, una piñita de tamales, ¿verdad? Porque en enero, cuando ya hace el cambio de año y todo, voy a hacer ejercicio, voy a hacer dieta. Típicas promesas que hacemos y pocos llegamos realmente a cumplirlo. Pero nosotros nos autojustificamos. Eso es lo que quiero que entendamos. ¿Cuál es el concepto de la disonancia cognitiva? Son justificaciones que nosotros mismos nos damos para sentirnos bien por la decisión que estamos tomando. Y es muy común en el mundo de las ventas que se active lo que es la disonancia cognitiva. Porque nosotros nos autojustificamos. No sé si han escuchado frases como, ya yo me compro esto porque para eso trabajo. Yo me compro esto porque me lo merezco. Yo me compro esto porque lo ocupo para una fiesta, dentro de un año, dentro de un mes. Bueno, a todo le encontramos justificación. Es algo que tenemos como consumidores y como personas. Y es importante entender este término de la disonancia cognitiva para ir entendiendo lo que vamos a ir desarrollando. Muy bien. Vamos a ver tres aspectos que quiero que lo vayan ahí ustedes visualizando y que vayan entendiendo bien el tema. El primer punto, cuando nosotros vamos a generar o vamos a brindar un servicio, como en este caso en Tupperware, necesitamos identificar, uno, el problema. ¿Qué problemas enfrentan o qué situaciones enfrentan nuestros consumidores? En este caso, bueno, puede ser un problema, bueno, que llega muy tarde de trabajar y que no tiene tiempo. Ah, ok, hay un problema. No tiene tiempo. Ah, bueno, que es que la persona que yo le quiero ofrecer o brindar la oportunidad para ingresar al negocio no tiene trabajo y necesita alimentar a su familia. Ah, ok, hay un problema ahí. No hay trabajo. Y así indiferentemente puedo seguir nombrando muchísimas situaciones que nosotros tenemos que ir identificando cuáles son esos problemas o situaciones que están teniendo mis clientes o las personas que están a mi alrededor para yo poder ofrecer. Que es el segundo punto, darles una explicación del por qué el negocio que yo estoy representando o el producto que yo estoy ofreciendo es la solución de, que es el tercer punto, la solución de ese problema o de esa situación que esa persona tiene. En otras palabras, estos tres pasos son fundamentales para ayudarle a nuestros clientes a justificar su compra y que así sea más concreto y más, o sea, que transmita esa confianza de tomar la decisión más rápido de comprarles el producto o de ingresar al negocio. En este caso, si lo que estamos haciendo es brindando la oportunidad, todo esto lo que hace es un ciclo, porque no solo es un problema, siempre se van a presentar nuevos retos y todo esto es un círculo. Vamos a ampliar un poquito más estos tres pasos que vamos a tener en consideración. El primero es adoptar un punto de vista. Vamos a poner el ejemplo que no tiene, llega muy tarde de trabajar a la casa. Y este, el factor es no tiene tiempo. Entonces, cómo nosotros podemos facilitarle a este cliente que con el poco tiempo que tiene pueda preparar sus alimentos sanos, rápidos y que se sienta entonces así contento, satisfecho de la compra que esté realizando porque está solucionando un problema o una situación que estaba presentando. Entonces, aquí el primer paso que tenemos que hacer es marcar, así ustedes pueden en una hoja, marcar uno, dos y tres e ir desarrollando cada uno de estos ejercicios para que ustedes vayan entrenando su mente de cómo poder dirigir bien una venta. Entonces, el primer paso de escribir una situación o problemática, una necesidad actual a la que se enfrentan. Entonces, se ponen ahí tiempo, no hay trabajo, bueno, con la cuestión del COVID o que necesitamos productos de higiene, productos de despensa porque la gente no quiere estar saliendo tanto, quiere estar almacenando y guardando. Pues, los alimentos hay que se le mantengan por más tiempo. Todo ese montón de aspectos que nosotros escuchamos todos los días tenemos que adelantarnos, entrenarnos para poder dar un buen discurso de ventas cuando le estemos ofreciendo, en este caso, topperware a nuestros clientes. Entonces, segundo paso, vamos a explicar el problema. Entonces, ustedes pueden hacer ahí el ejercicio. Hacer que ellos quieran solucionar ese problema. O sea, va a ser una explicación de diciéndole, bueno, yo le ofrezco, en este caso, un pasta maker, en el cual usted puede cocinar pasta en 10 minutos, en el horno microondas. Usted nada más echa el agua, echa los macarrones, va al horno, lo pone a cocinar, usted se desentiende, puede ir a ver televisión, puede ir a bañarse, puede ir a listar otras cosas, mientras eso se va cocinando solo. Que no es lo mismo a que usted lo esté cocinando en la cocina tradicional y que usted se fue, se despistó, se le secó el agua, se le quemaron los macarrones, ¿verdad? O se pasaron de cocimiento, quedaron demasiado suaves, o al contrario, les hizo falta, quedaron muy duros. Todo esto son factores que uno tiene que explicarle al cliente cuáles son ese montón de beneficios que obtienen por comprar nuestros productos. Ok, tiempo, salud, nuestros productos libres de BPA, libre de dioxina, libre de todas las toxinas, 100% garantizado, ¿verdad? Y tenemos lo que es el respaldo a nivel mundial, ¿verdad? De que no solo acá en Costa Rica se está vendiendo tupperware, sino en todo el mundo. Todo eso son aspectos que se deben explicar al cliente para que se enamore todavía más y tome más rápido la decisión. Tercer paso, proponer una solución. O sea, ya no solo la parte de la explicación, sino decirle, vea, yo le ofrezco para hacer arroz este producto, yo le ofrezco para hacer pasta aquí, puede hacer queque. Infinidad de platillos y cosas que ustedes le pueden sugerir al cliente que por la compra de tales productos va a tener una buena gama de menú, por decirlo de alguna manera, de que ellos pueden tener en su hogar y pueden ganar este tiempo y sorprender a la familia, por supuesto. El tercer punto, cuando nosotros proponemos la solución, lo que estamos haciendo es como la cereza al pastel. Le estamos dando la justificación del por qué es que tiene que comprar el producto y entonces va a sentir su conciencia tranquila, va a estar seguro del que esa inversión que está realizando vale la pena. O sea, vale muchísimo, muchísimo la pena porque son más los beneficios que está obteniendo que la salida de dinero que está teniendo en ese momento. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner sobre la mesa el problema, sugerir una solución y eso entonces nosotros deberíamos contarle a nuestro cliente, como les estaba diciendo, cómo estaría mejor con el resultado si utiliza nuestros productos, cómo sería su vida con Tupperware, sin Tupperware y con Tupperware. Bueno, eso es como el resumen de eso que estamos viendo por acá. No puedo dejar de lado de que tenemos que mezclar en esta parte de cómo le vendemos la idea a nuestro cliente. Es hay que meter la emoción, contraste, palabras poder, contexto, psicología del color, comunicación no verbal, que lo vamos a ir viendo más adelante, cómo ir desarrollando esta parte. Algo muy importante, esto no es como que usted hace una ficha y es la misma receta para todos los clientes. Todos son diferentes, por lo cual deben de analizarse de forma distinta. Uno puede tener la noción de por dónde puede ir dirigiendo la conversación, pero no es la misma fórmula para todos. Entonces es importante que tiene que ajustarse la estrategia, por eso es importante entrenarse y sacar el tiempo para hacer estos ejercicios, para poder entonces dirigir más estratégicamente los productos, como yo he estado mencionando en estos días, no poner en un estado de WhatsApp todas las imágenes del catálogo, porque la gente no ve eso, sino lo que tiene que hacer es dirigir a los clientes, ser más específicos y ayudarles a que ellos tomen la mejor decisión a la hora de comprar los productos. Vamos a ver un término que no sé si en algún momento lo han escuchado y si no, pues va a ser nuevo y es bueno aprenderlo. Todo esto que estamos viendo, estos tres pasos, va a optar una forma de pitch. Vamos a ver qué es pitch. Se dice, bueno, hablándolo así como en español, un pitch es un espacio de tiempo que el cliente le está regalando a ustedes para que le vendan la idea o le vendan el producto, lo que ustedes están ofreciendo. Pero en algún momento cuando salíamos a reclutar, bueno, que hacíamos todo esto, lo de los eventos de reclutamiento en zonas, siempre decíamos, bueno, tiene tres minutos que uno de nosotros le decíamos, dígale a la persona, regálame tres minutos para explicarle acerca del negocio y todos los beneficios y todo lo que usted puede obtener. Muy bien, ese es el pitch para que tengan como la idea de qué es. ¿Verdad? O sea, son esos minutos, ese espacio que la persona le está dando. Entonces, en un pitch, vean qué importante. Este es un pitch de ventas. Pero precisamente en ese espacio de tiempo no hay que vender. Y tal vez dice, no entiendo. O sea, me está diciendo que vende y que no venda. Bueno, ya les explico por qué. En un pitch, usted no vende. En un pitch, usted compra. ¿Qué compra? Muy bien. Uno, la atención. Que tres elementos fundamentales para poder generar una fidelidad, posicionamiento de marca, y un cliente bien satisfecho que les esté, este, o sea, que se enamore del producto y les compre la idea y que le diga, bueno, sí, está bien, tráigame este y este otro producto. El primer aspecto es llamar la atención. Si nosotros no llamamos la atención de nuestros clientes, estamos fritos. Pero allá no hay nada que hacer. Si no tenemos la atención, los resultados no se van a obtener. Entonces, en este caso, lo primero es la atención que te brindan durante ese espacio de tiempo que te están dando. Segundo, ¿qué estamos comprando? El tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es lo más valioso que nosotros podemos tener, que las personas tienen. Y el que una persona se detenga, ya sea por una llamada, por mensaje, por una conferencia, o presencialmente, así cara a cara, esos minutos que esa persona le está regalando valen oro. Entonces, estamos comprando, estamos obteniendo el tiempo de las personas. Entonces, más allá del pitch, más allá de ese tiempo que ellos nos están dando, nosotros estamos adquiriendo eso, que es bien valioso que la persona nos está dando. Entonces, tenemos que valorar el tiempo de la persona, el tiempo nuestro, y que sea lo más efectivo posible. Tres. Estaremos comprando al cliente interés. Como una constante. ¿Por qué? Porque tenemos que conforme vamos nosotros vendiéndole la idea. Tenemos que irnos ganando ese interés de la persona para que se enamore del producto y, lógicamente, se genere la venta. Entonces, vamos a tener en consideración estos tres tiempos. El antes. Antes de yo ir a hablar con una persona y ofrecerle el producto o la opción de ingresar al negocio, yo tengo que analizar las siguientes dos preguntas. ¿Qué voy a ofrecerle a esa persona? Uno. ¿Y a quién le voy a ofrecer? Yo. Esa oportunidad o ese producto. ¿Por qué? Porque ese antes es fundamental que es lo que les estaba hablando. Tenemos que irnos entrenando y tenemos que ir acostumbrándonos a tener diferentes escenarios. Porque no todas las personas son iguales. Entonces, tenemos que ir aprendiendo conforme vamos obteniendo experiencia en el negocio, cómo vamos a ofrecer nuestros productos para poder generar la venta. Entonces, es importante, antes de ir a hablar con la persona, el qué y el quién es lo que tenemos que tener en consideración. El durante. Tenemos que, mientras estemos hablando con la persona, tenemos que resaltar al 100% el por qué. ¿Por qué la persona tiene que comprar nuestros productos? ¿Por qué las personas tienen que afiliarse al negocio? Por todos los beneficios y por todo lo que ya les he mencionado y que ustedes saben, ¿Qué ofrece Topperware? ¿Qué es ese valor intangible? ¿Ese valor agregado? ¿Verdad? Por si han escuchado ese término. ¿O es eso que es de mi interés y que a mí me aporta un valor? Y él después, que es el ya una vez que ya terminaron de hablar con el cliente, viene el cómo. Ah, ok. Yo una vez que ganaron el tiempo, que ganaron el interés de la persona, la atención, ahora sí, ya le hablamos ya tranquilamente, porque ya la persona ya tuvo la apertura, ya le hablamos de precio, le hablamos del tema de cómo le va a llegar su pedido, a qué hora, a qué día, y todo se lo lleva. O sea, todos los detalles que vienen después de la venta. la presentación, el empaque, bueno, en este caso con nuestros productos, el después, es bueno explicarle más a detalle los cuidados que tiene que tener con el producto, veas, el producto de refrigeración, no me lo vaya a meter al horno microondas, este, no, bueno, al contrario, ¿verdad? Que sea el de cómo lavarlo, ¿verdad? En el caso de que sean productos de policarbonato, productos, bueno, cualquier topper, ¿verdad? Que sea con esponja suavecita, lo más preferiblemente que sea jabón líquido, pues, todas las recomendaciones que ustedes le pueden dar al cliente para que, una, dos, bueno, y es así, de nada nos sirve generar una venta exitosa si no asesoramos bien a la persona, en especial nuestros productos que son de uso diario, y que por no haber explicado se daña ese producto y después viene el cliente y le reclama que ese producto que usted le vendió no servía para nada y se molesta y más bien comienza a generar una mala fama y comienza a hablarle a las personas mal de ese producto que compró porque no precisamente va a hablar más de la persona sino de la empresa y, este, por tal motivo ya después se le complica pues, ir a ofrecerle a otros vecinos o a otras personas que estaban cerca de ese cliente que quedó inconforme porque no se le asesoró bien. La venta fue genial, siguieron todos estos pasos pero si no hay un post-venta, un seguimiento de una capacitación correcta de cómo es que tienen que cuidar los productos, bueno, nos podemos topar con un problema más grande. Entonces, es importante tenerlo ahí en consideración. Entonces, nos vamos a concentrar ahí en el durante como les estaba mencionando es el por qué. ¿Por qué el cliente tiene que comprarse el producto? Y estos deben ser esos tres minutos que el cliente nos va a dar por ponerles un margen de tiempo en el cual tenemos que explicarle y darle la justificación del por qué es que tiene que comprarnos. ¿Qué por qué nosotros y por qué no comprarlo donde el chino o donde la competencia o en cualquier otro negocio? ¿Por qué elegirnos a nosotros? ¿Por qué comprar nuestros productos? Ustedes tienen que estar bien seguros de qué es lo que están ofreciendo y qué es lo que están vendiendo con toda la certeza para que eso mismo lo transmitan a sus clientes y entonces ahí se genera un valor. Tenemos algo que una vez que se genera esa primera impresión con nuevos clientes tenemos algo que se llama el efecto novedad o impacto. ¿Por qué? Porque se los digo así personalmente cuando yo ingresé al negocio y yo vi que podía utilizar productos en el horno microondas para cocinar para mí eso fue una novedad. el poder el saber que podía hacer arroz el saber que podía cocinar hasta pollo y todo o sea inclusive son demasiados platillos que se pueden hacer y para mí ese fue el efecto novedad y impacto porque yo no sabía qué se podía hacer para mí el horno microondas era únicamente para calentar la comida nada más no sé si a ustedes les ha pasado igual pero cuando yo tuve esa primera impresión con el negocio ese fue el efecto novedad que tuvo en mí vamos a tener en el efecto novedad varios aspectos que tenemos que tener en consideración y este se los voy a ir mencionando nada más para que ustedes lo tengan ahí cuando ustedes vayan entrenando si vayan haciendo ahí en un papelito todos estos pitch o todos estos discursos de venta que ustedes pueden hacer para entrenarse quiero que tengan en consideración lo siguiente tiene que estar concentrado en el yo en el yo me refiero al cliente ustedes tienen que concentrarse en el cliente que ustedes le digan vea usted va a tener este beneficio usted va a tener este plus usted va a tener esto usted va a tener este beneficio esto y lo otro todo va a estar concentrado en que usted es el que se va a beneficiar con eso vamos con el tema de contraste tenemos que en nuestro discurso tener un contraste ¿por qué? porque el cliente nos puede salir con que ah pero es que ese producto es muy caro ah bueno eso viene un contraste entonces ¿por qué? ¿cómo le doy la vuelta a que ese caro no es caro sino es un costo es una inversión porque a largo del tiempo ese producto si lo cuida bien le va a durar toda la vida tenemos que el beneficio tiene que ser tangible no tiene que ser algo fantasioso o algo que no sea cierto tenemos que siempre hablar con la verdad y lo más recomendable es que nosotros mismos utilicemos el producto y que estemos seguros de qué es lo que estamos ofreciendo nuestro discurso tiene que tener un principio y un fin no andar ahí redundando y hablando de una cosa después hablar del fútbol y después de hablar de otras cosas no tiene que tener un principio y un fin ese tiene que tener un contenido lógico para el cliente si es posible que tenga elementos visuales para poder generar mayor estimulación de los cinco sentidos ¿verdad? para poder generar un impacto en el cliente ¿verdad? si podemos tener el producto ahí si están realizando una conferencia igual tener el producto ahí y que usted diga vea qué bien se ve para que vea la proporción con sus manos y que pueda entender mejor cómo es el producto y algo no menos importante es tienen que meterle mucha emoción esa alegría esa este ¿cómo les digo? como esa energía y toda esa esa confianza tienen que transmitirlo a ustedes a sus clientes para que puedan generar exitosamente lo que es la venta entonces el efecto novedad tiene un impacto primero hay una parte de incertidumbre que yo digo bueno ¿qué será eso? o sea ¿realmente será cierto? luego vienen las inferencias que es cuando la persona comienza a maquinar y después cuando la persona ya ve que es verdadero lo que ustedes les están explicando hay un descubrimiento entonces hay donde toma la decisión de comprar bueno bueno sin más este sería el tema que traía para hoy esta cápsula de neuromarketing de igual manera bueno quiero invitarlos ahí a la página Neurotips Pro por si ustedes quieren ver más contenido videos y demás acerca de este tema e irse entrenando porque al final de cuentas lo que nosotros necesitamos es que ustedes tengan las bases de tendencias modernas para poder brindar discursos exitosos de ventas y tener clientes por mayor tiempo con nosotros y generar una fidelidad que sea para siempre entonces sin más les envío bueno un fuerte fuerte abrazo a la distancia y le doy el paso